chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de óptimo ding gaming este cartel que estáis viendo aquí abajo de óptimo juega lo cambiaremos esta tarde para mañana volver a tenerlo bien vale hemos cambiado el nombre del canal óptimo juega la verdad que me estaba trayendo algunos inconvenientes vale me estaba recomendando con otro contenido que no tiene nada que ver con un juegos así que lo ha cambiado por gaming y hoy te vengo a enseñar un mazo que me ha costado bastante agradar con él pero que automáticamente se ha convertido en el mejor mazo de la nueva season vale este mazo que estáis viendo aquí a continuación como estáis viendo no tiene niveles altos solamente este barril de googling no tiene nada más el mini peca nivel 9 valquiria nivel 10 nivel 10 10 9 9 y 10 vale este mazo que estáis viendo aquí es invencible solamente me ha ganado una persona y porque era cierto era hacker o como quieras llamarlo dirán no ya está llorando y te ha ganado alguien y ya le está echando la culpa a las trampas no es que me ha tirado 5 mega caballeros seguidos por eso sabía que era cheto entonces imposible vale 5 mega caballeros seguido imposible ganarle a alguien así vamos a probarlo y además viene muy bien también para el modo 2 contra 2 vale tenemos al máster jeremy como a desearle suerte y vamos a verlo en acción este mazo además es muy fácil de jugar y el único inconveniente que tiene es contra el globo pero podemos hacer también cositas contra él tenemos que guardarnos primero para examinar ya sabéis cuando empieza a jugar el rival siempre va a esconder un par de cal cartas clave y ese par de cartas clave va a ser utilizado en su contra para poder ganarle así que vamos con ella bueno de momento me lanza aquí bien esta carta cada día la odio más la que era cada día la odio más porque madre mía la que me día siempre toda la partida vale no hay problema me lanza aquí repite esto no problem aprovechando aquí para barrer un poquito al principio eso te complicará alguna vez en la partida otra vez en no no problem y vamos a ganarle 100% seguro si no gano regaló cinco pases sino en esta partida regaló cinco partes vale para que veáis la confianza que tengo mira vamos a mandarle esto por aquí también para intentar impactar un poquito nada hemos impactado solamente una vez pero ya el rival está nervioso el rival ya está nervioso no problema aquí la ha liado por ir de listo porque yo no tenía todavía reciclado el ciclo de cartas como para el tronco aquí me equivocado vale he pinchado aquí le ha regalado al rival un contraataque por la cara fallo mío no hay problema incluso con esto vamos a ganar la partida el truco está también ya te digo tenemos un par de cartas del rival que no sabemos cuáles son que nos va a lanzar seguramente me juego que sea un peca o alguna torre para evitar que ahora cuando lancemos nuestra carta secreta que él también está esperando intentar ganarnos fácilmente vale vamos a tirar aquí esto también ahora tiro otra vez mal problema es que como llevamos tiempos sin jugar y recientemente hemos vuelto a clark royal la verdad que todavía me pesa un poquito dar con la tecla a la hora de hacer bien la jugada pero bueno no problema no problema vale vamos a regalar aquí ventaja que golpea un poquito la torre vamos a lanzar el pk vale me imaginaba perfecto ahora sí y aquí vamos a lanzarle ya la obra de arte vamos a empezar ya con el mazo vale vamos a empezar ya con el mazo guay aquí está la carta de él yo sabía que esta carta la iba a tener yo sabía que esta carta la iba a tener sí o sí pues es que no sabía que seguro que se está agarrando y todavía tiene que tener por ahí alguna táctica intentar para los últimos minutos así que hay que estar atento vale no hay problema tranquilidad vale estamos tranquilos vale el rival también es bueno el rival tiene experiencia haciendo las cositas bien nos va a lanzar bien aquí el barrio de public también otra vez de nuevo no problema no problema vale el rival es bueno no es nada malo vale la última pegue o un lacazo de atarla un poquito en entrar en acción hecho pero no pasa nada tampoco me tira más la torre intentando atraerme esto me lanza más de ello y aquí vienen nuestras almas de darle caña al rival aquí viene aquí viene nuestro momento este es nuestro momentazo vale Este es un otro momentazo Es que no falla, tío El rival es bueno, yo sabía que iba a ganar He fallado al principio, yo te digo Sobre todo porque cuando tú estás jugando Y estás hablando a la vez, estás explicando la jugada Y quieres explicar la táctica para ponerla en marcha Y llevas tiempo sin hacerlo La verdad que es complicado Pero bueno, como estáis viendo, este mazo es una auténtica barbaridad Y todavía, si tú tienes estas cartas mejoradas Para tu nivel, mejor todavía Porque dependiendo el nivel de copa Que tú tengas y dependiendo el nivel En el que tú estés, a mí por ejemplo Ahora me han bajado a 5.000 No, 4.900 creo que era Hemos subido ya de nuevo Por aquí y estamos Camino de este rango Esta semana nos pondremos en este rango Y como estáis viendo, si tú eres Yo por ejemplo soy nivel 11, pero si tú eres nivel 9 Y utilizas tus cartas Con un nivel 10, nivel 11 Puedes todavía ganar más fácil Y es que no me ha ganado nadie Nadie me ha ganado todavía con este mazo Solamente un hacker Así que nada, locura total de mazo Ponedlo en marcha Probarlo Y me contáis a ver qué tal la experiencia Ok, 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 ok Gracias.